Por unanimidad, hoy Henry Martínez Rivas fue condenado por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte en Porvenir. Los hechos que motivaron su acusación ocurrieron el 5 de noviembre del 2017, aproximadamente a las 4 de la madrugada, en circunstancias que el imputado conducía en estado de ebriedad su vehículo por calle Damián Ribó, acompañado de José Soto, perdiendo el control del móvil e impactando en la parte posterior de un camión que se encontraba estacionado. Un brito de condena, que es lo que nosotros esperábamos en relación a este caso, a pesar de las alegaciones en cuanto a trasladar la responsabilidad de los hechos al copiloto por parte de la defensa, porque aludía a que éste no llevaba puesto cinturón de seguridad. Sin embargo, prevaleció la conclusión del perito SIAD, quien dijo que la causa basal de esto era la conducta del señor Martínez, que era el conductor y que lo hacía en estado de ebriedad. Martínez Rivas conducía en estado de ebriedad con una dosificación de alcohol en su sangre de 1.04 gramos por mil, de acuerdo al examen de alcoholemia, producto de lo anterior, el acompañante del acusado sufrió graves lesiones que le produjeron un palo cardiorrespiratorio y la muerte, pese a los intentos por reanimarlo. Nosotros pedimos una sanción de 5 años y un día de presidio y así también la prohibición absoluta para conducir vehículos para el imputado. También hemos solicitado el comiso del vehículo con el cual se cometió el delito y una multa de 15 unidades tributarias mensuales. Un hecho que la familia vino a señalar que era muy lamentable, pero que ellos reconocían que era una cuestión de la vida principalmente y que entre ellos existía una relación de amistad, de camaradería, de afecto, de larga data y que por lo tanto ellos también creen que la mejor forma es dar pie a una de las alternativas que da la ley y que es que estas penas se puedan cumplir a través de sustituciones en libertad. La audiencia de lectura del fallo, donde se conocerá la pena que deberá cumplir el acusado, quedó agendada para el miércoles 30 de enero a las 13 horas.